Y navegar contigo mi amor Y navegar por el universo Quiero jurarte mi amor eterno Y navegar contigo mi amor Para adentro Y navegar por el universo Quiero jurarte mi amor eterno Le, 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 le Le, le, le Le, 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 le Le, 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 le La, 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 y 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 la, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!